¡Tres espías sin límite! Sede central de Whoop, 3.16 pm. Con una gota será suficiente. ¡Oh! ¡Excelente! Los resultados preliminares muestran que el suero de rejuvenecimiento de Whoop es todo un éxito. Solo quedan unas pocas pruebas más para que pueda ser usado. Concurso problemático Ser un reportero no es simplemente contar una historia. Ser un reportero es descubrir la verdad. ¡Oh! ¡Este sujeto es bueno! Su tarea es escribir un artículo para el periódico de la escuela descubriendo cualquier tipo de injusticia del mundo. ¡Oh, oh! ¡Hora de espiar! ¡Me pondré al día más tarde! Con ayuda del bolígrafo, proyector de hologramas. Ahora, vamos a hablar del significado de la injusticia. Bueno, parece que todos recibimos la misma alerta. Alguien entró al laboratorio experimental de Whoop. No quería dejar la clase de periodismo. El profesor Jenkins estaba dando la primera tarea. ¿Crees que eso es malo? Debateamos la teoría de los zapatos altos con cordones versus sandalias. Ahora debo esperar para saber cuál debo usar en una ocasión semiformal. Oh, bueno. De hecho, no me importa mucho. Examen del cuidado animal. Espero que mi holograma haya estudiado. ¡Prepárense para hacer webteadas! ¡Hay que apagar el sistema de seguridad antes de que nos apague a nosotras! ¡Estoy algo atrapada aquí! ¡Oh! ¡Nadie me gana en el limbo! ¡Eso es lo más bajo que puedo llegar! ¡No se preocupen, chicas! ¡Yo me encargo! ¡Oh, no! Ahora, ¿dónde está Jerry? ¡Oh! ¿Jerry? Lo siento, chicas. Parece que se me perdió mi tarjeta de identidad. Y creí que yo era la olvidadiza. ¡Oh, cielos! Se llevaron mi suero de rejuvenecimiento. ¡Pero esto es nuevo! Yo recordaría una tierra con diamantes incrustados. Déjame ver. ¡No lo sé! Después de todo, los buenos accesorios como este no crecen en los árboles. ¡Oh, un cabello rojo! Bueno, podría estar asqueada si esta no fuera una pista increíble. Analicemos ese cabello de inmediato. Dice que le pertenece a Bertha Bunchell, una mujer de 55 años de Liverpool, Inglaterra. En Liverpool es donde yo pasé mi juventud. ¿Tuviste juventud? ¡Oh, claro que sí! Todos han tenido una. ¿Y conociste a Shakespeare? Iremos a Inglaterra a investigar esa Berta de inmediato. Necesitaremos esto. Gafas binoculares para llegar cerca y personal. Cómo demascar sin azúcar picante, ahora más deliciosa y picante que nunca. Un aro de telaraña para atrapar a los malos con una red pegajosa. Y una horquilla de titanio súper fuerte que mantiene el cabello y cualquier cosa firme en su lugar. ¡Oh, perfecto! Muy bien. Entonces se pueden ir. Esperen, en caso de que encontremos a la reina, no quiero estar mal vestida. ¡Guapa Dios! Esa es la casa de Berta. Ahora prepárense para aterrizar. ¡Tenemos lluvia! ¡Súlgatense de las manos! ¡Buena idea, Sammy! Casa de Berta, 9.45 AM. Bueno, eso estuvo intenso. ¡Oh, miren! Un ducto de aire. Podemos entrar sin problema. No lo sé. Se ve un poco pequeño. Descuiden. La goma de mascar picante hará que sudemos y así nos deslizaremos. ¿Creen que necesitamos más goma de mascar? ¡Oh, no! ¡Hace calor o es idea mía! ¡Oh! ¡Oh! Nunca jamás volveré a usar esa goma de mascar. ¿Están viendo lo que yo veo? Creo que morí y me fui al cielo de los concursos de belleza. Mira esto. Aquí está Berta ganando el título de la señorita Tay Pastel de Inglaterra. Y allá ganando la señorita Torre de Londres. Y miren, aquí está como primera princesa del concurso señorita Pescado y Papas derrotada por la señorita Flounder. ¿Qué será lo que quiere del suero de Jerry? Después de todo es totalmente joven y bella. Sí, excepto que estas son fotos de Berta de hace como 40 años. No creerá. ¿Que Berta se llevó el suero de rejuvenecimiento para recuperar su juventud? Eso es precisamente lo que creo. Tenemos que llamar a Jerry de inmediato. Miren, es la tarjeta de Jerry. Qué raro que él la haya perdido aquí. No la perdió. Berta se la robó para poder entrar al laboratorio. Pero, ¿cómo supo que existía? Hola, chicas. ¿Cómo va la misión? Estamos en la casa de Berta. Tiene tu tarjeta de identidad y creemos que usó el suero en ella misma. ¡Oh, no! Eso es muy problemático. Si ustedes no llegan de inmediato a Berta, la situación puede ponerse muy peligrosa. Ella no está en la casa. ¿Dónde puede estar? Creo que sé. En el concurso de la señorita adolescente planetaria en Monte Carlo. ¿Qué es hoy? Excelente trabajo, espías. Tienen que ir allá de inmediato. ¿Qué sucede, Jerry? Sí, parece que hubieras visto un fantasma. De alguna forma, sí. Berta es una mujer con la que yo salía. Primero nos dices que fuiste joven y ahora nos dices que salías con alguien. Ella era Berta Cronshell en ese entonces. Era muy bonita y tenía una personalidad genial. Hasta que perdió el concurso señorita pescado en papas. No pudo volver a comer licuado. Así fue como Berta supo lo de Whoop. Ella debe haber recordado que Jerry trabajaba allí y lo siguió hasta el laboratorio. Sí. Esto solo hace que haya más presión en la situación. Les enviaré la nueva y mejorada lancha motor de Whoop. La lancha está equipada con radiomisiles sónicos que despiden una enorme carga musical, cuellas rociadoras que mantienen a los atacantes alejados y un novedoso orfoco eléctrico para atrapar a cualquier cosa desde tiburones hasta chicos malos. Gracias, Jerry. Por nada, espías. Ahora, adiós y buena suerte. ¡Vaya! Monte Carlo, 4 y 12 pm. Este debe ser el lugar. ¡No puede ser! ¡Esta es la mejor misión de todas! ¡Sí! Bienvenidas al Hotel Grand Bon Tum de Monte Carlo. ¡Vaya! ¡Es bon-tum-tástico! ¡Woohoo! Bueno, ahora sí fui al cielo. Qué lástima que no podamos disfrutar esto. Tenemos una misión. Quizás la injusticia de la que deberías escribir es que todas trabajamos para Jerry en vez de estar disfrutando un lugar tan lujoso como este. Miren, las reinas de belleza que representan cada país. ¡Wow! Quizás no sea la reina, pero no voy a ser la única aquí sin una tiara. Tenemos que encontrar a Berta cuanto antes. Jerry dijo que era muy peligroso, es decir, que es muy malo. El único problema es que con tantas pelirrojas en la competencia, todas se ven parecidas. ¿Cómo podremos saber cuál es Berta? Simple. ¡Iremos en cubiertas como concursantes! ¡Súper! Bienvenidos todos al primer concurso de Señorita Adolescente Planetaria patrocinado por mí, el gran Ronald Von Toon, del Hotel Ronald Von Toon, donde cada día es grandioso. Vamos a comenzar con la parte de las entrevistas hechas por mí, Ronald Von Toon. ¡Que comience el desfile! Aquí está nuestra primera concursante. Por favor, dinos quién eres, de dónde eres y cuál es tu plataforma. Soy Clover, soy de Wootopia y bueno, cuando se trata de zapatos, mi plataforma es la más alta y la mejor. Soy Sammy y como leí las clases de periodismo, mi plataforma es la verdad, los recursos de la integridad y las fuentes confiables. Gracias. Sí, sí. ¡Sí! Hola. Yo amo a los animales. Oigan, ¿quieren ver mi baile del pollo? ¿Por qué no te reservas eso para la competencia de gran talento? Mi plataforma es hacer lo que sea necesario para terminar la primera. Gracias, cariño. Eso es muy... ambicioso de tu parte. ¿Oyeron eso? Dijo que haría lo que fuera necesario para terminar de primera. ¡Y tiene el cabello rojo! Creo que hemos encontrado a nuestra villana. ¡Ah! Ahí está. Necesitamos un cabello para compararlo con el anterior. Estoy en eso. Estaba pensando tomarlo de su cepillo, pero así está bien. Lo siento. Lo que sea. Vamos a analizarlo. Es el mismo. Ella es la vieja Berta. O la nueva Berta. ¿La joven Berta? Lo que sea que es. Tenemos que ayudarla antes de que el suero cause más daños. ¡Vamos! Sabemos que te llevaste el suero rejuvenecedor de Jerry. Y aunque normalmente no ayudamos a ladrones, tú necesitas ayuda total. Porque el suero que te robaste es experimental. Su efecto se puede revertir en cualquier segundo. Oh, suero rejuvenecedor. No tengo idea de lo que están hablando. Oh, por favor, señora. La tenemos súper descubierta. Sí. Así que más vale que hagas lo que decimos antes de que sea tarde. ¿Por qué debería creerles? Apenas son unas competidoras envidiosas que quieren impedir que yo sea la señorita adolescente planetaria. Después de todo lo que he hecho para llegar aquí, no hay forma de que me permita que me roben mi título. No somos competidoras. Somos espías, Whoopi. Vamos a ayudarte, te guste o no. Me gustaría que uno de estos dispositivos experimentales fuera menos experimental. Si me disculpan, es hora de la competencia de talento. Se está escapando. Y está comenzando a mutar. Tenemos que hacer algo rápido. ¿No son grandiosas nuestras concursantes? No tan grandiosas como yo, Ronald Von Toon, claro. Y ahora para el segmento de talento de la competencia, primero, la señorita de la... ¡Vaya! Demosle un aplauso de estilo Von Toon a ese gran poder de pesca de arenca, amigos. Gracias, señorita Francia. Otra grandiosa demostración. Gracias, señorita Australia. Y ahora, la señorita Inglaterra nos va a deleitar con sus habilidades de la competencia bíblica. ¡Vaya! ¡Vaya! Tú, no eres lo suficientemente ganiosa como para el gran hotel Von Toon. Tú, has sido eliminada de la competencia Si no voy a ganar la señorita adolescente planetaria Entonces nadie lo hará Bueno, el aro de telaraña pudo haberse averiado Pero la telaraña pegajosa funciona bien Muy bien ¿Cómo vamos a escapar de aquí? ¡Lateada! Si tú estás pensando en accesorios en un momento como este, ¿por qué? No lo hago, estoy pensando de que está hecho el accesorio Y es de... ¡Diamantes! Buena forma de usar la cabeza, Clover ¿Qué puedo decir? Tengo belleza y cerebro Parece que las cosas están peor con Berta Es hora de atrapar a la villana ¡Vaya forma de experimentar con la fealdad, Jerry! Vamos, chicas, tenemos que detenerla ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No es tú? Yo soy joven, yo soy hermosa, yo soy la única ganadora. Tenemos que hacer algo, algo grande. ¿Como qué, Sammy? ¿Como darnos un poco de poder? Alex, asegúrate de que nadie salga a lastimar. Estoy en eso. A ver, ven conmigo. Señoritas, la competencia de trajes de noche es por aquí. ¡No puede ser! La mala noticia es que Bertha se volvió loca. La buena noticia es que uno de nuestros dispositivos funcionó. Uy, lasa el radio, misil. La mala noticia es que la gente se volvió loca. ¡No puede ser! 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 Quizás los cohetes sean más efectivos. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡No voy a ser postergada! ¡Al pone máxima energía! ¡Oh, oh! ¡Oh! Y con esto, concluye el segmento de talentos de nuestra competencia. Venta. Jerry, lamento haberte robado, solo quería un nuevo triunfo. Me podrás perdonar, querido Lo siento, tus días de concurso se terminaron Pronto vas a volver a tu edad natural Cuando se retire de tu organismo lo que queda del suelo de rejuvenecimiento Qué pena que no hayas superado perder el señorita pescado en papas ¡Yo era la mejor candidata! No puedo creer la misión tan loca que acabamos de vivir Todo esto para ser joven otra vez Hablando de locura, he decidido un tema para mi exposición La injusticia del criterio de la edad en los desfiles de belleza ¡Eso es una buena idea, Sammy!